En esta cuarta Bienal de Flamenco, Canela de San Roque, y haber colaborado en las tres anteriores ediciones. Lo difícil es dar continuidad a las actividades. Lo que se inicia es expectativa, experiencia, pero cuando se da continuidad ya es firmeza. Por lo que doy las gracias como aficionado flamenco del campo de Gibraltar, al Ayuntamiento de San Roque, a don Juan Carlos Luis Boy, alcalde de esta ciudad. Muchas gracias, amigo. Y a su concejala de Cultura, doña Ana Ruiz, y a todo el equipo. Por consolidar esta Bienal de Alte Flamenco y seguir recordando al ilustre Canela de San Roque. Porque se ha convertido esta Bienal en un hito en el flamenco del campo de Gibraltar y de Andalucía por su cariedad, seriedad y organización. Muchísimas gracias. En esta presentación, acordarnos de los flamencos aficionados del campo de Gibraltar que no están con nosotros y que dieron parte de su vida en luchar por nuestra cultura. Y que pasaron ratos inolvidables con Alejandro Canela. Seguro, estoy totalmente seguro que hoy están todos aquí con nosotros. Y recordar especialmente a un gran aficionado que fue presidente de la Peña Flamenca San Roqueña durante muchos años y que nos dejó en el pasado mes de mayo. Don Manuel Ruiz Caballero, Manolo el Caminero. Pastora Galván de los Reyes. Lleva en su sangre la solera de los bailes de su caza. Su padre, José Galván. Su hermano, Israel Galván. Cursó la carrera de danza española en el Conservatorio de Sevilla entre 1990 y 1998. Periodo en el que ya comienza a realizar sus primeros trabajos profesionales. En 1995 y a la edad de 15 años viaja a Estados Unidos con la compañía de teatro flamenco de San Francisco. Al año siguiente imparte cursillos en la Universidad de Stranford y actúa en el tablao del cordobés de Barcelona. Y también es contratada en el tablao de los gallos de Sevilla por periodo de España. Ayer se ha contratado a los principales teatros y tablaos de España. Así como a numerosas ciudades de Europa, de Japón, de Estados Unidos, de Oriente Medio, de Cuba, entre otros muchos. Y por supuesto a los festivales de flamenco y de danza más importantes que han estado en todos. La Bienal de Flamenco de Sevilla merece especial atención en su carrera por haber acogido el baile de Pastora en todas sus ediciones desde 1998. Pero el mayor reto de su carrera llega sin embargo en la Bienal de 2016 donde estrena a la francesa. Un espectáculo que aparece como absoluta protagonista del baile. En 2008 actuó con Israel Galván, su hermano, como artista invitada en el espectáculo Tres Movimientos de Pedro Sierra. Este año, ese año, había participado junto a Carmen Linares, Miguel Poveda y el guitarrista Juan Carlos Romero en Cuatro Esquinas. Para el flamenco festival que fue representada en diversas ciudades de Estados Unidos. A lo largo de su carrera ha trabajado con artistas como Eva La Yerbagüena, Fernando Terremoto, Carmen Linares, Antonio Calales, La Susi, Joaquín Grilo, Rato Baro, Pedro Sierra, etc. Etcétera, 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 porque ya estábamos con nosotros. Actualmente colabora con frecuencia con el guitarrista y compositor Daniel Peña, de David Peña, Dorante, y con la cantadora Esperanza Fernández. Un espíritu inquieto y esa energía inconmensurable la conduce continuamente a nuevos proyectos y aventuras artísticas. Le acompaña un gran elenco, al toque Paco Iglesia y al cante El Galle, El Galle y Miguel Lavi. Hoy, aquí, en la Cuarta Bienal de Arte Flamenco, Canela de San Roque, Pastora Galván, disfrutarla. ¡Gracias! 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 Decirte quiero con la moscow de antes Y besá Tu labio dulcemente que te desea, que con calma fuente, que te invita a la boca a la boca. Un beso así, no quiere decir nada. Que amor, feliz, amor, bien. Que amor, lo que está cercano a ser. Legenda por José Cruz ¡Gracias! 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 Tengo que volver a sentirte, que sin ti me desespero, mi alma ya, sin ti no vive. Tengo que volver a amarte, tengo que volver a sentirte, que sin ti me desespero, mi alma ya, sin ti no vive. Que sin ti me desespero. Tengo que volver a sentirte, que sin ti me desespero, mi alma ya, sin ti me desespero. Tengo que volver a sentirte, que sin ti me desespero, mi alma ya, sin ti me desespero. Tengo que volver a sentirte, que sin ti me desespero, mi alma ya, sin ti me desespero. Tengo que volver a sentirte, que sin ti me desespero. Tengo que volver a sentirte, que sin ti me desespero. Tengo que volver a sentirte, que sin ti me desespero. ¡Gracias! 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 El arca de los ojos El arca de los ojos Eres una voz El arca de los ojos 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 Ay, qué mentirita, es que el corazón, ay, al amar es mi alma, es mi alma, Ay, qué mentirita, es que el corazón, ay, al amar es mi alma, au mirar es mi alma, Música 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 Maestro de la fusión de estilos musicales es uno de los artistas más respetados del panorama internacional el Ин gewoon en su jero. Ya ha recorrido medio mundo y ha compartido escenarios con multitudes de artistas. En su casa siempre ha habido guitarra y cante. Nació escuchando flamenco. Es hijo, nieto y sobrino de artistas. Ha colaborado con artistas de la talla de Vicente Amigo, Raimundo Amador, Enrique Morente, Rosalía, Rosario Flores o Antonio Carmona. Y estrellas internacionales como Jovey Herald y Woody Milás, que es la batería de Jimmy Hendrix. Comenzó su carrera como músico y cantante tan pronto como echó a andar. Le avalan trabajo como Gypsy Evolution o guitarrerías. Su arte y su música es de raza. Para ustedes, Lin Cortés. ¡Vamos ya! ¡Vamos, una voz! ¡Aplausos! 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 Ayer pensando en ti ardía un deseo y te quise escribir, pero a la tarde ¿Por qué se me vendrá todo el amor de golpe? Cuando me siento triste y es tan lejos, y es tan lejos, para amarte, para amarte. ¡Aplausos! Y no encuentro el ardido todo el veneno que me dejó tu boca aquella tarde, aquella tarde de vino y de tercio pelo. ¡Aplausos! El perfume dibuja el jamín, el amante precede al amor, pero inevitablemente el amor sobrevive al amante. ¡Aplausos! Me diste el frío, me diste el frío, me diste la distancia, el amargo café de medianoche, entre mesas vacías. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! 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 Sentido Que llevamos dentro La misma persona Te quiero más que a mí mi propia piel Mi propia piel Más te amo Te quiero más que a mí mi propia piel Mi propia piel Más te amo Más te amo Más te amo Si yo pudiera darte Una cosa en la vida Me gustaría darte La capacidad de verte a ti misma A través de mi ojo Y solo entonces te doy cuenta De la presión que es para mí Y solo entonces te doy cuenta De lo especial que es para mí Despierta corazón dormido Despierta conmigo Despierta corazón dormido Despierta conmigo Te quiero matar mi propia piel Mi propia piel Más te amo Te quiero matar mi propia piel Mi propia piel Más te amo Te quiero matar mi propia piel Mi propia piel Más te amo Vivo cada día Con la esperanza de verte regresar Y por la noche sabiendo que no estás Ay vida mía Vivo cada día Con la esperanza de verte regresar Y por la noche sabiendo que no estás Y por la noche sabiendo que no estás Y por la noche sabiendo que no estás Solo tuyo Solo tuyo Y la junto para querernos Y por la noche sabiendo que no estás 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 Noche de amor, la que he pasado contigo En un mundo de pasiones locos Caeremos pronto rendidos Rendidos, rendidos, rendidos En un solo corazón No cabe el dolor que vivo Y yo me estaba pidiendo a mi Dios Compartirlo contigo Contigo, contigo, contigo Desde el mar y la luna, desde el sol y la tierra Desde el aurora, desde el grimo y el cuadro Desde el deseo y la carne, desde entonces mi locura Desde el mar y la luna, desde el sol y la tierra Desde el aurora, desde el grimo y el cuadro Desde el deseo y la carne, desde entonces mi locura Y será verdad 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 que tengo un lugar en tu alma Y será verdad Y será verdad Amanece El mundo ha cambiado de repente Calle solitaria sin gente Calle solitaria sin gente La vida gira y gira en la subida Que al ser una hoja en el viento El tiempo tiene pasos más lento Los días ahora son menos nuestros Un fuerte que no tiene comienzo Viviendo el final y de nuevo amanecer El momento tiene que salir Y ser verdad Que al ser una hoja en la subida Y será verdad Fue una hoja en tu alma ¡Gracias! Agustín Carrillo ¡Gracias! 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 Pero tú ya lo ves Sabes que como tú no tengo a nadie que amane Tu soledad sin ti será de los males Si me detengo no tengo a nadie Siento que se pierde la naturaleza Que todo es mentira, que el amor secreto De hecho ignorante creí que sin ti hará tu reza Amar por amar con la espalda desnuda Amar, 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 amar Amar, 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 amar De para siempre Amar, 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 amar Amar, 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 amar Amar, 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 amar De para siempre Música Si no te amas con el alma, tu corazón si lo duermes, yo te quiero con el alma y nunca viene. Música Sabes que como tú no tengo a nadie que amane, mi soledad sin pisar al mar, si no te tengo no tengo a nadie. Música 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 ¿Usted le quería dedicar la canción o el concierto a alguien, no? Quería dedicar este tema, no todos los conciertos, al actor que le da nombre a este teatro. Algo como Enric Vallecayá. Un actor que ha sido apreciado, por lo menos para mí. Lo que tenemos que destacar, como yo, es un actor de verdad que yo siempre he participado con él. Yo lo conocí en Gijón, en el casino de Gijón. Por eso yo pensaba que era del norte. Bueno, pues un aplauso para él. Gracias. 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 Eutanasia para el desamor, ¿no? Lo voy a hacer una locura, voy a hacer una locura, otra locura. Yo sabía que tú a mí me engañabas, yo sabía que tú a mí me engañabas y yo a ti te mentía, mentira, mentira. Qué asco de mentira. Yo sabía que tú a mí me engañabas, mentira, 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 qué asco de mentira. Ya no te quiero ver, ay, 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 no. No te quiero ver, ay, 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 no, que me hace daño. Quiero olvidar lo que ya pasó. Quiero olvidar lo que ya pasó. Eutanasia para el desamor, por favor, máñatalo. Aguaz�uar de Scangular de Santa Rosa. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¡Gracias! Vamos hasta la primavera un poquito. Vamos hasta la próxima. 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 Vamos hasta la próxima.